La Procuraduría General de la República A través de un comunicado, la PGR informó que se acusó a la mujer por delito contra la salud, debido a que introdujo al país clorhidrato de cocaína. Debido a esto tendrá que cumplir con su sentencia, además de pagar una multa de $7,549. De acuerdo con el informe, la mujer fue detenida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla por la Policía Federal, ya que se descubrió que en el interior de su cuerpo había unos envoltorios. Sentencien a una mujer en procedimiento abreviado por introducir cocaína al país. www.https-t.co-ws48mpic.twitter.com-j7lkd9namv, Jalisco, arroba pgr-jal, september 12, 2018. Julia Adriana, quien venía de Lima, Perú, fue llevada al servicio hospitalario por las autoridades federales, quienes a su vez notificaron al Ministerio Público. Una vez que se le ingresó al hospital y se hicieron las pruebas necesarias, se encontraron 10 envoltorios que contenían la sustancia mencionada en forma líquida, cuya sumada a un peso total de 244.4 mililitros. Debido a lo anterior, la señalada se encuentra interna en el reclusorio femenil de la zona metropolitana de Guadalajara, ubicada un puente grande, donde ahora cumple su sentencia. El pasado 7 de agosto, elementos de la Policía Federal encontraron varios paquetes llenos de cocaína, los cuales se encontraban en el interior de Bolillos, en el aeropuerto de Guadalajara. Las 15 piezas de pan contenían 120 gramos y provenían de California, Estados Unidos. y como el contenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. Con información de 20 minutos, el NN Informador, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments